y que cada quien asuma su peor. Nosotros fuimos blandengues, dejamos meter a comandantes de unidad que no están comprometidos con esta vaina, ni están ideológicamente claros. Ustedes saben que hay más de uno que por ahí tiene un cable pelado, que el once de abril peló ese cable y lo va a volver a pelar. A la gente que ha sido lial con el comandante lo que le han dado es coñazo. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué quieren? ¿Que esta vaina haya fortaleza para enfrentar lo que viene? No, no la va a ver, porque nosotros mismos nos encargamos de debilitar esta vaina. Nosotros mismos. Ascendimos a ese general que sabíamos que era un timurato. Ese carajo tiene miedo a ser de su propia sombra. Tú le dices, ¡bu! Y el carajo se asusta. Y le ascendieron a general de división y lo pusieron en el alto mando de la aviación. Ah, miren. Así, ahí tiene a un general de división comandante de Grupo 4. Un carajo que es un inmoral, que fue un cobarde. Y el mismo Cruz lo puso ahí para sacar a todos los que le hacía competencia. ¿Dónde estará el Cruz ahorita? Yo me imagino que el Cruz se va a volver a meter debajo de la cama, como se metió debajo de la cama el 27 de noviembre. Y ahora un supermachete. Y así hicimos llegar a los menos indicados y le dimos poder. Y a los más indicados, a los más comprometidos, le dimos coñazos. ¿Qué vamos a esperar ahora? ¿Vamos a salir nerviosos de esta? No, estamos muy debilitados y estamos rodeados. Ahora nos jodimos. Así de cuca, nos jodimos. Por culpa del cuquismo. Por culpa que, coño, Rosel, tú eres una persona muy conflictiva. Coño, eres muy radical. Coño, si no son las vainas. No, mano. Ahora, yo quiero ver un piloto de Grupo 4 comprometido, pues que le echen bola. Porque apenas le cortaron la tajada de los dólares, poco hay gente que se fue debajo. Quiero ver, quiero ver comandantes de unidad, no, a que a la hora del pego, lidericen a su personal para el combate. Quiero ver esa vaina. No, porque necesito que pusimos a los carajos que se confabularon con generales para que le pagaran una estadía allá en Río de Janeiro, con todos los gastos pagos, porque era la comisión que se le estaba pagando a aquel comandante de grupo, que ahora es un comandante de grupo, que habló mal y peste de charla, que dijo que Chávez era un asesino. Entonces, como yo dije esa vaina, ah, no, es que Rosel le quieren serruchar el charla del carajo. No, mano, a mí no me den grupo, si le dan la gana. Pero cómo van a meter un carajo, el comandante de unidad, que dijo que Chávez era un asesino el 11 de abril. Y así, ¿por qué ascendieron a Marín Mesa? ¿Por qué ascendieron a Marín Mesa General si el carajo se volteó un 11 de abril que todo el escuadrón de mantenimiento se le insubordinó? Y el cabrón de Oropesa, que coño, será amigo mío y toda huevonada, porque yo tengo que agradecerle mucho a Oropesa, pero fue un cabrón al permitir que ese coño de su madre ascendiera. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a qué? ¿A cambiar las cosas? ¿Vamos a esperar fortaleza y compromiso? No, no jodimos, no jodimos. Nosotros mismos cagamos la jaula. Nosotros mismos pusimos gente que no estaba comprometida, que lo único compromiso que tenía era del billete, de dos dólares, de adueñarse de la fábrica de pollo, de adueñarse de la fábrica de cemento. Y volvieron mierda el país, la revolución y la debilitaron. ¿Ahora qué estamos esperando? ¿Que vamos a salir agroso de esta? No, mano, no. No, ahora que la gente que robó la plata, que estaba en los cargos y robó, que la gente que tenía la macolla de plata y se hizo, empezó a decir que era chavista y Chávez vive por la plata, que ellos ahora suman a la defensa de la patria, para ver, porque si les digo una vaina, con mi madre veo eso agarrando un avión, les voy a meter yo mismo un tiro, no jodas. ¡Gracias!